Proyecto arquitectónico, construcción, institución educativa Sagrada Familia, en el municipio de Ortega, departamento del Tolima. Doctor Benjamín Aponte Bonilla, alcalde 2016-2019. El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Ortega, departamento del Tolima. Muro de exposición es cubierto. Circulación de acceso principal. Artículo 12. 症 llegó al protocolo de teoría. Aula de clases preescolar Hasta el viejo titán de los muñecos Llegó el pobre pinocho malherido Porque un espantapájaros bandido Lo sorprendió dormido y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Una pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada Que el médico de guardia no atendió A un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en vano, le falta el corazón El caso es que pinocho estaba grave Lavamanos Ducha Baños Pirujano no sabía A quien pedir prestaba un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y pinocho sonriendo despertó Zona de experiencias Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Una leche merengada Hay que vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Un sancelro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Para moscas con su rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Que felices viviremos Aula de clases tradicional Con tus besos, con tus besos Vida mía Que ilusión Tengo una vaca lechera Zona de experiencias Tengo una vaca cualquiera De la leche merengada Hay que vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón ¡Gracias! 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 Tengo una vaca lechera Acceso a tanques Circulaciones exteriores Que conectan la edificación Y articulan zonas verdes existentes Jardines ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mediante el desarrollo de este proyecto queremos apostarle a la educación de nuestros niños. Que serán los encargados de dejar el nombre de nuestro municipio en alto y consolidarlo como un municipio diferente y eficiente. Doctor Benjamila Ponte Bonilla, Alcalde 2016-2019. Doctor Benjamila Ponte Content. Materiales highlights determinados y trabajadores revelados. Doctor Benjamila Ponte. Gracias por ver el video.